¡Colosos, pelosas! ¡Salud! ¡Miren la actitud! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Está bien! ¡Me alegro! Estamos hoy aquí en el Ágora, porque hoy vamos... ¡Hola! ¡Hola! Hoy estamos haciendo una cosa muy chévere, y es que hoy estamos de vuelta a la normalidad. Y una de las cosas que quisimos hacer es venir al Ágora para buscar zapatos, para buscar unos celulares, y para que ustedes vean cómo son las cosas aquí en esta nueva normalidad en Santo Domingo. Pero primero, ¡entra intro! Bueno, y hoy vine con mamá en estéreo, ¿verdad? Aquí al Ágora, y van a ver algo que me impresionó. Bueno, miren, están viendo, estoy aquí en el Ágora tomándome un café, y no sé si ustedes ven que mamá en estéreo está del otro lado, muy lejos, y que ahora, para poder hablar, se ponen una laminita, miren, una lámina que termina allí. Está cerrado el parque, ustedes ven, y ahí se ve mucho mejor. Yo no sé si lo podemos ver ahí. ¿Qué están viendo, pues? O sea, y es aquí sólido, miren. Miren, aquí está como estos plásticos. Bueno, esa es la nueva comidianidad. Y bueno, lo bueno es que mucha gente lo está respetando. Malo es cuando la gente no ha querido respetar este tipo de regulaciones. Y cuando la gente, pues, se ha puesto un poco necia con todo lo que tiene que ver con esto del COVID, ¿no? Estamos tomando un cafecito. Y bueno, hoy vinimos porque estamos buscando algunos accesorios. Pero hoy les vamos a mostrar cómo comprar un teléfono celular en Santo Domingo y dónde comprarlos. Cuando hablamos de teléfonos celulares, pero antes quiero decirles que aquí en República Dominicana tienes muchas ventas de celulares. Vamos a ir, ustedes van a ver las tiendas de celulares, dónde se venden. Y hay muchísimos teléfonos celulares que se venden. Entonces, nosotros vamos a ir para esas tiendas y les vamos a explicar cómo se venden esos teléfonos celulares. ¿Ok? Y dónde comprarlos y lo mejor para hacerlo. Así que ya lo saben. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a ver la nueva normalidad. Como estamos aquí, es algo que tenemos que tener siempre, siempre higienizarse las manos. La tienen higienizada aquí, ¿verdad? Como están viendo. También usar la mascarilla todo el tiempo. Y una de las cosas que conseguí fueron zapatos que estaba consiguiendo. Bueno, vamos a hacer un blocito normalito. Creo que he hablado de demasiada pendejada y Alejandra va a tener que cortar, va a tener que cortar, editar la vaina. Porque yo le doy y ya ella le da. Miren. Ahí está. Eso es. Llévate la papá. Fíjense las distancias. Fíjate como te dicen en los puestos, ¿no? Por ejemplo, dicen aquí. Mira, dicen aquí. Entonces hay que tener todo lo que se llama esta distancia social, el distanciamiento. Y es muy importante. Entonces vamos. Por ejemplo, tengo hambre. Y voy a comer. Allá voy a comer un pollito frito. Bueno, vamos a ver. Por supuesto tienen las rayas en el suelo. Miren, aquí tenemos las rayas en el suelo. Y ahí estamos manteniendo nosotros la distancia. Porque no podemos estar inscribiendo la ley. Cuando nos llamen, entonces nosotros vamos para allá para hacerlo. Esto que nos corresponde. Fíjense como están los restaurantes aquí, ¿no? Y por supuesto, si estás en un puesto, tienes que sentarte en el otro. Se nos están poniendo una mesa de distancia. Y eso me parece correcto. Me parece que es lo más sano. Creo que así se conserva, pues, los comercios. Abren los comercios. Y se puede estar manteniendo esa distancia social, ese distanciamiento social que es tan necesario para seguir en esta nueva cotidianidad, en esta nueva realidad en la que estamos envueltos. Bueno, fíjense que viene a pedir mi orden. Y una de las cosas que están haciendo aquí, que me parece extraordinario, es que la muchacha que me atendió aquí, y ustedes lo están enviando aquí, un vidrio de seguridad, ¿eh? O sea, por la que yo quiera. Y esto está bueno porque así evitamos el contacto y se hace la regla del distanciamiento social. Así que buena esa por esta gente aquí protegiendo a los empleados. Seguimos. Y miren el detallazo aquí de la muchacha. Uno le da el vuelto y ella viene por aquí. Y ella con su guante le pasa la factura. Y uno la agarra de manera que no tienes el contacto. Continuamos entonces como la nueva normalidad aquí en Santo Domingo. Hoy vinimos al Ágora. Llévatela. Bienvenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pasaron dos cosas. No me dejaron grabar porque supuestamente no se puede y hay que hablar con el departamento de mercadeo. y la otra es que el micrófono estaba apagado y todo lo que dije no se grabó así que verán imágenes musicales dentro de la nueva cotidianidad nos dijeron que no podíamos grabar aquí así que bueno una de las cosas que vienen que están normales son las tiendas abiertas siempre están limitando la entrada para que hayan dos o tres yo estoy aquí comprándome un reloj no sé si compranme éste o éste tienen muchos juguetes tienen aquí su cronómetro tiene cronómetro a ver cuál reloj te gusta más este o éste déjamelo aquí abajo en los comentarios o si lo quieren emplateado a ver cuál les gusta más a ustedes de todas maneras la respuesta cuando me la de enviar yo me compré el reloj pero sería bueno que ustedes me dijeran aquí abajo cuál les gusta más ok miren ahora sí estamos en el choque y los pisos con los pisos nuevos ahí con la gente de acá viste les dije que estábamos mejorando el canal y también la pinta un relojito nuevo ahí chiquet me dieron 15% de descuento en este me dieron 15% de descuento el descuento tiene tiene lo que que no me va a quedar con esto y 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 próxima oportunidad listo se acabó el juego ah perdóname perdóname y mis redes sociales te la dejo aquí abajo mamá en estéril hijo dale y ahora sí listo se acabó el juego de z